No te vas a creer todo lo que está pasando en el Bernabéu, así que vamos con el resumen del vídeo de ayer y arrancamos con el vídeo de hoy. En episodios anteriores... Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Pero eso sí, antes de comenzar, le damos la bienvenida a un nuevo miembro premium al canal. Su nombre es Javier Vela, aquí estás amigo. Muchas gracias por el apoyo que me das, gracias por haberte hecho miembro premium del canal y ayudarme a seguir creciendo. Ya sabes, si tú también quieres aparecer, presentar los vídeos y ayudarme a seguir mejorando, te animo a que le des ahí abajo al botoncito de unirse y pases a ser miembro premium de Fanático Real Madrid. Temperatura espectacular para comenzar hoy el recorrido alrededor del estadio. Dejamos ahí atrás la plataforma y la grada y la viga museo del lateral oeste. No os preocupéis porque luego cuando terminemos de dar la vuelta, esta zona va a estar llena de plataformas elevadoras prácticamente seguro. Hoy he tenido que venir un pelín antes y ya están terminando el turno de la comida. Aquí podéis ver cómo van avanzando las obras y cómo han colocado esas plataformas en este hueco de las costillas del fondo norte. Ayer estaban trabajando en la colocación de esas estructuras y ya tan solo les queda uno que es la que está en la parte superior, en ese hueco de ahí arriba, imagino que luego cuando nos asomemos por encima de la valla, veremos esa plataforma preparada esperando su momento de izarse en la zona del fondo norte. Vamos a empezar a recorrer Rafael Salgado a ver qué nos encontramos en esa zona baja que me interesa muchísimo por esos trabajos que se están haciendo en la base de las costillas de Ormijón, dejando abiertas las zapatas de cimentación. Y es que creo que aparte de reforzar las zapatas de cimentación, también van a pasar por ahí bastantes canalizaciones, instalaciones para dar servicio al interior del estadio, aparte de que también van a eliminar, yo creo, los escalones que había de acceso a los tornos. Nos alejamos un poquito más para ver los trabajos en la parte superior de la cubierta. Ya sabéis que ahí arriba se han ido colocando durante estos días los paneles microperforados que constituyen esa primera capa de la cubierta. Ahí podéis ver cómo cambian de trama. Los que van desde la cubierta norte hacia la derecha van horizontal, los que parten de la cubierta del lateral oeste hacia este fondo norte van en vertical. Ahí lo podéis ver por detrás y como comentábamos, ya están muy próximos. Vamos a rematar esos tramos finales, ya queda la parte final, que son esos paneles que van siguiendo perfectamente el perímetro que marcan esos travesaños exteriores de la cubierta del fondo norte. Venga, vamos a continuar nuestro recorrido en dirección hacia la torre D. Aquí seguimos con las mismas piezas que faltan por instalarse para conformar algunas de las uniones horizontales entre las guías verticales de la fachada. Ayer sacábamos estos tirantes que van haciendo hasta las cruces, se llaman cruces de San Andrés, por cierto, me lo pusisteis en los comentarios. Muchas gracias por recordármelo. Me sonaba de la carrera, no lo tenía seguro ayer, pero me ha hecho mucha ilusión que me lo hayáis puesto en los comentarios. Y por aquí abajo tenemos esas piezas para la colocación de las lamas de acero que siguen en estos cestones almacenados. Aquí junto a la valla perimetral. Nos vamos a asomar para ver cómo va la excavación. Eso sí, antes hubo un plano general de toda la fachada del fondo norte y ahora os voy a mostrar pues ese acceso a las catacumbas del Bernabéu. Ahí lo tenemos, es bastante profundo, pasa por debajo de la losa de acceso al terreno, al terreno de estadio. Por ahí detrás, a lo lejos, se pueden ver un poquito los puntales que han colocado. Y me llama muchísimo, muchísimo la atención. Está ahora la zona bastante más tranquila. Ahora enseguida empezarán con esos movimientos. Han desaparecido de aquí las lamas de acero que había en los carros durante el día de ayer. Ya vimos el camión que vino y se fue cargado con lamas de acero. No sabemos muy bien a dónde fue, pero ahora de momento la zona está completamente despejada. Pero vamos a ir a la zona del lateral este que hay muchísimo, muchísimo movimiento en esa zona y hay muchísimos detalles que contar. Bastantes novedades con respecto al día de ayer. Atentos al vídeo, que durante el vídeo os meteré imágenes del interior, aparte de las del vídeo explicado y demás, que he subido esta misma mañana y que os dejaré enlazado al final. Aparte de esas imágenes voy a meter otras exclusivas que no habéis visto en ese vídeo y que creo que os van a interesar. Sin novedades en la parte baja de la torre D, que sigue completamente desnuda, sin las balandillas de hormigón, las de arriba que parecen intactas y ahora solo falta saber cuándo empezamos a ver por ahí arriba extenderse las mallas de protección anticaídas de color azul para que coloquen los distintos forjados colaborantes. Por detrás también podemos ver los buenos avances que se han ido realizando en esta esquina noreste del estadio. Voy a acercaros un poquito más porque se está produciendo la misma actuación que hemos visto en la esquina de la torre C con la cubierta. Ahí vemos los paneles que se nos mezclan con las vigas de la estructura. Ahí tenemos un piquito que llega hasta esos listones, esos travesaños perimetrales que van haciendo la curvatura de la cubierta en la parte superior. Vamos hacia el lateral este donde tenemos una importantísima novedad que contar hoy. Vamos a ir viendo todos los cambios en esa zona del nuevo edificio, de las gradas. Y mucho ojito también a la zona de la torre C en avenida de Concha Espina. Que ayer se quedaron cositas a medias por contar y hoy se han terminado de ejecutar. Está muy interesante la obra durante estos días. Y más que se va a poner durante los próximos meses, parece ser que el Real Madrid va a solicitar, al igual que ocurrió la temporada pasada, jugar las tres primeras jornadas como visitante. Así de esa manera se podrá trabajar de continuo, de manera mucho más intensa en el estadio sin esos palones a los que ya nos habíamos acostumbrado durante esta pasada temporada. Ahí dejamos atrás la fachada del fondo norte, me gusta mucho el aspecto que presenta esta zona con todos los apoyos provisionales y el autobús pasando para no romper la tónica habitual. Ahí abajo todavía hay que hacer algún tipo de ajuste, ¿eh? Veis que ahí que cambia un poquito la curvatura. Bueno, venga, ponemos rumbo a la plaza de los Sagrados Corazones, empezamos a bajar por Padre Damián y ahí a lo lejos vemos como continúan los izados, los movimientos de esas vigas que siguen llegando a la obra. Parece mentira, pero no se detiene la llegada de estas piezas y es que parece que no acaban nunca. Ahí tenemos la situación de las gradas del lateral este. Si me avances en esa zona, ya lo hemos venido siguiendo también en el vídeo en el interior. Aquí abajo vemos cómo han ido avanzando durante estos días y como siguen trabajando debajo con la plataforma elevadora, en ir pintando de blanco todas estas piezas del núcleo de escaleras contiguo a la pantalla de hormigón. Y mirad a dónde van, más piezas de hormigón prefabricados, se reactivan. Ya os había dicho que en esta zona del lateral este ha habido y está habiendo muchísimo movimiento durante el día de hoy. Continúan introduciendo esas piezas de hormigón prefabricado en el interior y continúa transformándose en la nueva grada de Padre Damián. Qué grande, se acaba de pasar un furgón de policía nacional y me han saludado desde el furgón así, me han pegado un susto mientras estaba grabando. Nada, un fuerte abrazo para ellos y a ver si ven el vídeo que se manifiesta en los comentarios, un auténtico crack, me ha hecho mucha ilusión. Bueno, continuamos, dejamos ahí arriba la pieza de hormigón prefabricado. Tenemos aquí esta zona ya empezando a cubrirse con la malla de protección azul. La parte de la izquierda que ha quedado ya completamente ejecutada. Me pregunto si se pondrán a hormigonar ya esa parte del forjado del balcón o se pondrán a hacer también la colocación de los paneles en esta zona de aquí. Ahí tenéis arriba las dos piezas que veíamos antes izarse, la de hormigón prefabricado y la viga de color rojo en esta zona que estáis viendo aquí. Pero la gran novedad del día de hoy se centra en esa zona de la estructura del nuevo graderío. Luego lo veremos desde más lejos y desde un punto de vista frontal para que lo disfrutéis mejor. Pero ahí tenéis el izado y colocación de un nuevo tramo de la viga corona en esa parte superior y dentro de muy poquito seguro que no tardamos en ver el correspondiente tramo que tiene que partir desde esta otra zona. Aquí tenemos todas las piezas de hormigón prefabricado que se siguen introduciendo en el interior del estadio. Por detrás tenemos esas vigas de color rojo. Ahí las vemos, ya las vimos durante el vídeo de ayer. Ahí las tenemos todavía sin novedades al respecto. Pero tengo la sensación de que eso no pasa del fin de semana sin instalarse ahí arriba. Están cambiando mucho las estructuras de esta zona. Y ahí arriba empezaremos a ver la colocación de estas vigas rojas que hemos visto aquí abajo y que también por cierto continúan almacenándose por ahí detrás. Esto es un no parado. Cuando piensas que han terminado una zona, llega un nuevo trailer cargado con piezas de inversa. Y empiezan a llenarse de nuevo las zonas de almacenaje que hay frente al estadio. Venga, vamos a continuar sin perder de vista, por supuesto, esa pieza de ahí arriba. Y ahora iremos sacando distintos planos de la pieza que ha sido izada esta mañana. Llegó ayer por la tarde, justo cuando me fui. Llegó el trailer, lo vi en casa ya. Pero bueno, pues nada, habrá que esperar al día de hoy para sacarlo en el canal. Observamos la pieza ahora desde un punto de vista más frontal. Luego lo veremos desde la Plaza de los Sagrados Corazones. Ahí vemos la plataforma elevadora que está ayudando en la operación en el interior. Ahí vemos la abrazadera con las slingas conectadas. Y si vamos ascendiendo, vemos la segunda abrazadera. Ya está la pieza completamente apoyada sobre la estructura metálica que ayuda a la ejecución del nuevo graderío. Vemos ahí las pletinas que están desplegadas y todavía están pendientes de asegurar la conexión. Y imagino que este es el cordón que vimos ayer, pues que antes de ayer llegó otro. Y quiero pensar que lo tienen metido por alguna zona cercana al nuevo edificio. Y mañana tal vez podamos tener la colocación de esa nueva pieza. Van convergiendo los cordones inferiores. Ocurre un poco como en esta zona. Aunque ahí se ve todavía más. Aquí en esta zona del fondo norte están mucho más próximos de lo que va a estar esa siguiente sección de Viga Corona. En la zona del lateral este más próxima al fondo sur. Bueno, a medida que vaya avanzando por la zona del lateral este se irán aproximando cada vez más los cordones inferiores. Por cierto, muchas gracias a todos los que estáis mandando contenido del interior del estadio de manera anónima. Tenéis abajo en la descripción del canal el email de contacto por si queréis seguir mandando más cosas, más novedades. Y por supuesto no solo del interior sino también del exterior porque ayer mandasteis, me disteis el chivatazo de las pruebas que se estaban realizando el Valdebeba. Si no habéis visto el vídeo es muy cortito, os lo dejaré al final del vídeo para que le echéis un vistazo. Y por supuesto también estad muy atentos al directo de esta tarde. Vamos a estar ahí analizando todas las imágenes del interior, cómo ha cambiado. Así que creo que se viene un directo muy potente y si os gustan las obras os espero ahí. Nos va a fastear un poco el plano la grúa torre. Si no es la grúa torre, es el campanario. Pero bueno, desde aquí podemos captar bien en detalle el trabajo que están llevando a cabo esos cracks en la plataforma elevadora. De momento, si no veáis en la parte superior, están ahí completando ese primer anclaje con las piezas de la Vila Corona que ya llevan tiempo ahí instaladas y que han dado soporte y que han permitido el crecimiento de esa enorme estructura en dos niveles. Esa estructura escalonada donde estará ubicado el restaurante Skywalk y zona VIP con vistas panorámicas tanto al interior del estadio como ese gran mirador que apuntará hasta esta plaza de sagrados corazones. Por cierto, creo que os fijéis ahora en la parte superior de la cubierta, en esa cercha número uno. Ayer comentaba que en la fila de andamios que hay instalada ahí en el lateral, habían colocado algo que no acertaba muy bien a ver qué era. Pues parece ser que son canalones, que no canelones, de ternera. Ahí son canalones para la recogida de agua. Y no sé qué opináis vosotros, si creéis que es eso o es otra cosa, sí que podría tener sentido que fuesen por ahí. Y como veis, se va prolongando a lo largo de toda la cercha número uno, la primera que se hizo. Apuntamos hacia el fondo sur, que nos deja otro plano muy muy parecido al que veíamos antes en el fondo norte. Vamos a aprovechar que está el semáforo en verde, vamos cruzando y vamos haciendo este plano corrido esta vez, dejando a mano derecha el Santiago Bernabéu. Enseguida vamos a dirigir nuestros ojos hacia esa parte alta del Torreón, donde veo bastante concentración de operarios. Ahí a lo lejos lo podemos ver, acercamos un poquito más. Ahí les tenemos, a mano derecha, tenemos esa estructura que terminaron de pintar de gris durante el otro día, mientras por encima queda esa pieza de la viga corona. Ahí volvemos a sacarle otro planito, protagonista en el día de hoy, por detrás dejamos esos movimientos en los que siguen subiendo material, en este caso a bombonas, entiendo que para la soldadura de algunas uniones a esa parte superior, mientras que en la parte inferior de la viga corona comienzan a activarse las plataformas elevadoras y siguen trabajando en ese plano inferior. No tenemos novedades con respecto a la extensión de esos forjados en la parte inferior, parece ser que se han quedado de momento en esa zona de ahí, luego echaremos otro plano por debajo, pero por el momento sin novedades. Donde sí que debe estar ocurriendo algo es en esa zona que tenemos ahí, pues tenemos ahí la grúa trabajando, vamos a bajar un poquito a ver qué es lo que está haciendo, ahí tenemos el gancho, y puede que estén ahí sujetando nuevas estructuras, hay una plataforma elevadora por detrás, la de color azul, así que venga, vámonos a esa zona a ver si encontramos algo que contar, alguna novedad. Tengo la sensación de que a lo lejos van a ponerse durante la tarde de hoy con esa plataforma elevadora a continuar los trabajos de colocación de la malla azul, son sin duda muy buenas noticias, y si la terminan de colocar esta tarde, mañana mismo podrían empezar a colocar las planchas para los forjados. Mirad ahí a lo lejos, como vemos, las vigas de color rojo, ahí las tenemos, y si alejamos, es como si no estuviesen, es que aquí hay que andar con mil ojos siempre, y por si no habíamos tenido suficiente hoy, otro plano de la Viga Corona, ahí está. Terminamos el recorrido alrededor de la Plaza de Sagrados Corazones, dejando atrás los pocos combis que ha habido en esta zona más cercana a la Torre A, simplemente destacar esos trabajos en el izado de la Viga Corona, y vamos a seguir avanzando por el fondo sur, hacia la Torre B, donde tenemos una importantísima novedad que contar durante la mañana de hoy. Y se me olvidaba que casi me paso de largo, aquí lo que están haciendo es soldar unas vigas que conecten con la fachada del estadio, y que formarán una zona de paso, en esa zona que estáis viendo ahí. Entiendo que esa operación se irá repitiendo a medida que subamos niveles hasta esa tercera plataforma que apareció junto a la fachada del Torre Ona. Y por aquí abajo podemos ver que no hay grandes novedades en lo que se refiere a la extensión de las planchas de los forjados de esta planta inferior. Luego en la zona del lateral oeste repetiremos una información que di ayer, y que por cosas que voy leyendo ahí en los chats y en los foros, parece que puede ir confirmándose, más que información fue intuición. Tenemos aquí las dos plataformas elevadoras trabajando, esta en la parte final de la Viga Corona, y esta otra trabajando aquí en esta parte superior. Aquí tenemos esta cruz de San Andrés con los tensores, siguen faltando por ejecutarse en los distintos cuadrados, cuadrados entre comillas, se llaman más bien romboides, que quedan en esta zona. Y vamos a avanzar un poco más a ver si encontramos algún sitio más donde se haya ejecutado. Ahí tenemos trabajos en la puerta de entrada al estadio, ahí abajo vemos las vías que quedan, y aquí tenemos la maniobra de acceso de una plataforma elevadora, mientras que a lo lejos podemos observar el interior del estadio, ayer lo veíamos, mirad ahí como están destrozando los palcos, en esa parte superior, ¿eh? Mirad por donde estoy pillando el plano. Ahora en cuanto pase, vamos a cambiar de punto de vista, porque están ocurriendo cositas ahí dentro. Por ahí arriba están picando, lo que pasa es que ahora pasan mogollón de tráfico, están demoliendo la visera de esos palcos del fondo norte. Ahí lo tenemos, ahí tenemos el robot pica pica, a ver si deja de pasar tráfico, que ahora si esto es una locura. Ahí está, madre mía, madre mía lo que cuesta. Y abajo, que creo que siguen con los trabajos de desmontaje de esa zona de televisión del fondo norte. Ayer ya estaban haciendo trabajos ahí y hoy continúan. Bueno, muy buenas imágenes viendo cómo van destrozando esos palcos del primer anfiteatro. Ahora enseguida veremos imágenes del interior, así que no os preocupéis, pero antes vamos a echar un vistazo al fondo sur, al completo, este plano general que tanto nos gusta. Y hoy vamos a continuar, vamos a ir algo más rápido, lo normal, hacia esa zona de la torre B. Ayer por la tarde veíamos cómo estaban ejecutando esa estructura en la parte inferior. Ahí vemos a esos cracks trabajando. Y ojito porque tenemos novedades en la zona del fondo sur, tenemos esa retroexcavadora ahí detrás, haciendo o comenzando una zanja idéntica a la que estamos viendo en el fondo norte. Por ahí detrás, a través de la valla, podéis ver el corte con el terreno. Ahora me asomaré la zona de acopio de materiales y trataremos de sacar un plano mucho más limpio de ahí. Y aquí frente a nuestras narices queda la estructura que empieza a crecer en esta zona del fondo sur, empezando a girar ya hacia Pasola Castellana. Han instalado la tercera guía vertical, es la que está en medio y es la que no apoya en la costilla de hormigón, sino que apoya en la parte media de esa estructura que estuvimos viendo ayer como la estaban colocando. Aquí la podemos ver mucho mejor, ahí vemos los trabajos que están llevando a cabo para la conexión. Las piezas que tienen esas uniones horizontales tan características que ya hemos visto en otras piezas a lo largo del fondo norte y fondo sur. Y ahí arriba tenemos el balancín amarillo. Esta pieza estaba ayer por la tarde, ya con todas las piezas amarillas colocadas y ya no le quedaba prácticamente nada para su izado. Se ha realizado durante la mañana de hoy. Ahora enseguida vamos a ver si podemos pegar el salto y cruzar esa zona para ver qué se está desarrollando y qué se está cosiendo tras la valla de la obra. Y fijaos ahí lo que os estaba comentando. Ahí a los pies del estadio está empezando ya a reventar la acera y tenemos por ahí la retroexcavadora trabajando para abrir una zanja. Yo creo que igual que ha ocurrido en la zona del fondo norte y comenzar así el refuerzo de las zapatas de cimentación. Desde aquí abajo tenemos otra toma de esa tercera guía vertical instalada aquí en la esquina del fondo sur, torre B. Vamos a ir ganando posiciones a lo largo de esta zona de copia de materiales para ver las piezas que se siguen amontonando aquí. Vamos al estadio a la derecha. Aquí abajo siguen las mismas piezas que veíamos ayer, las guías horizontales para ir conformando esta estructura. Yo creo que han probado a ejecutar este gajo con dos de las guías que apoyan sobre las costillas y luego a colocar la tercera a ver cómo se comporta. Y si todo va perfecto, durante los próximos días irán cogiendo carrerilla e irán instalando las sucesivas guías que tienen que ir colgando de esas orejetas del cordón exterior de la viga corona. Ahí la tenemos. Y aquí en el fondo sur lo que acaba de llegar es esta bomba de hormigonado de Fraile. Que vamos a ver de aquí, bueno, más que bomba de hormigonado, esto es una grúa, ¿no? Directamente, plataforma elevadora tal vez. Están aplicando algún tipo de masilla a esa viga de color blanco que estáis viendo ahí. Ahí lo podéis ver. Y aquí vamos viendo todas las piezas que están aquí almacenadas. Y cómo están izando una nueva viga. Ahí va. Hacia los cielos de Madrid, hacia la parte superior de la viga corona. Muy buena noticia que se reactiven una vez más los izados de estas vigas blancas que tenemos aquí desde hace varios días a los pies del estadio y que ya sabéis que tienen que ir conformando esa estructura en la parte superior de la viga corona. Ahí vemos la retroexcavadora en plena acción y, por cierto, detalle de crack. Ahí está la bandera del Madrid ondeando en lo alto de la retroexcavadora mientras continúan con la excavación de la zanja. Un saludo para el crack que esté trabajando ahí con esa bandera del Madrid. Si está viendo el vídeo también que se manifieste. Ahí vemos la zona en la que están trasladando esa viga que veíamos izarse. Por cierto, ahora que veo aquí la esquina ya de este córner suroeste. Hay que destacar que quedan tan solo una esquina y un poco de otra para que se complete el cierre de la cubierta. Por cierto, allá a lo lejos, más vigas sobrevolando los cielos de Madrid. Ahí tenemos una. A lo lejos. Aquí arriba tenemos otra. La verdad es que no cesa la actividad en ninguno de los cuatro puntos del estadio. Vamos a continuar nuestro recorrido alrededor del mismo. Y bien, amigos, ahí dejamos que se vea el 120. Estamos en Plaza de Lima. Terminamos el recorrido por el Fondo Sur. Y enfilamos ya el siguiente tramo del recorrido. Dirección a Paseo de la Castellana. Por cierto, han llegado ahí unos turistas que me preguntaban que dónde estaba el Bernabéu. No se creían que era esto. O sea, de locos. Me han preguntado también que cómo podían visitar el Camp Nou. Están ahí con las maletas, pobrecillos. Que están buscando estadios para visitar en Madrid. Digo, bueno. De momento, esto es lo que puedes ver del Santiago Bernabéu. Ha puesto ahí un poquito de cara de resignación. Un par de detalles. Estos últimos días no acertaba a deciros cómo era el material este que estaban poniendo alrededor de buenos tramos de la Viga Museo. Me habéis comentado en los comentarios que se llama Nervo Metal. Así que muchas gracias por esa información, por esos datos. Y luego, además, también quiero que os fijéis en la estructura de hormigón del estadio. Muchos preguntáis acerca de la limpieza de este hormigón. Ya dijo Nuevo Bernabéu en su web que sí que se va a proceder a limpiar la estructura de hormigón. Incluso en muchas partes se va a proceder, en algunas partes, perdón, no en muchas, se va a proceder con la limpieza y con el pintado de ese hormigón. Pero no tiene sentido que esto se haga ahora cuando todavía tenemos muchas zonas del estadio en las que se está retirando escombro. Eso produce muchísima suciedad y sería absurdo limpiar ahora el estadio para que continuase la obra y se fuese ensuciando. Yo imagino que eso se realizará ya hacia el final de la obra. Y no os preocupéis porque se puede hacer mediante plataformas elevadoras desde las galerías del estadio. Vemos desde otro punto de vista los trabajos en esa parte inferior. Ahí veis, se suma una segunda plataforma elevadora para trabajar en esa conexión de la tercera guía vertical, en este gajo de la piel envolvente. Aquí vamos viendo todas esas piezas acopiadas frente al estadio. Ahí lo podemos ver. Y ahí arriba vemos la instalación de esa viga que veíamos antes. Transformando esa estructura que va creciendo por encima, justo en este caso, de la torre B y que proseguirá su camino por encima de los cordones inferiores de la viga corona. Aquí lo que han traído es una estructura más que tenían montada junto a la torre. De momento las han dejado aquí aparcadas. A ver si pronto las vemos por ahí arriba. Ya decía que es buena noticia que están subiendo vigas blancas, ¿eh? Ahí vemos la parte superior. Vamos a empezar ya a girar hacia Paseo de la Castellana, hacia la torre C. Importante ver como desde aquí ya han colocado todas las planchas metálicas de los forjados en el nivel intermedio que era el último que faltaba por ejecutarse. Ahí lo podemos ver en detalle afinando mucho con el zoom por encima de las casetas de Castellana. Y ahora lo que toca es esperar a ver cuando retiran de aquí las piezas amarillas, los gatos hidráulicos que se utilizaban paralizados y los propios cables que por cierto ahora que me estoy fijando ya están sueltos, ¿eh? Ya los han soltado de la rótula. Ahí lo podéis ver. Parece que están en la misma posición pero ya los han ya los han soltado. Vamos a fijarnos en la otra pieza amarilla que tenemos en el extremo norte más llegando hacia la torre C y es que aquí ocurre exactamente lo mismo. Fijaros en la rótula ya han quitado los cables. Están muy próximos pero ya no están conectados. Es decir, a esto le queda nada para que los cables de izado desaparezcan. Eso lo que indica también es que la Viga Museo ya está conectada única y exclusivamente a la Viga Corona mediante sus respectivas uniones. Esos seis puntos distribuidos a lo largo de toda esta fachada del lateral oeste. Y en esta parte de la estructura sobre la cual va a discurrir el mirador están ahí instalando nuevas vigas y les vemos esta es la que veíamos antes sobrevolar la zona tenemos las dos plataformas elevadoras como están avanzando en esa estructura que muy pronto se extenderá y conectará con este tramo de aquí de la derecha en cuanto desaparezcan los gatos hidráulicos a los cuales pues viendo cómo van con la retirada de los cables no les queda no les queda mucho, ¿eh? Está ya próxima la retirada de estas piezas que han sido elementos claves para el izado de la Viga Museo. Y yo creo que ya va siendo hora de que os ponga las imágenes del interior del estadio son imágenes del vídeo que tenéis ya subido en el canal explicado y otras que son nuevas que no están en ese vídeo así que venga echarle un vistazo. Y aquí vamos a ir viendo unas cuantas imágenes del interior estas del principio son las que os he comentado y analizado con zoom y demás en el vídeo del interior te lo voy a dejar enlazado por aquí arriba y al final del vídeo es por si quieres echarle un vistazo en el que vamos viendo pues los avances en la grada del lateral oeste no os preocupéis porque va a haber imágenes exclusivas que no hay dentro de ese vídeo ahora iremos avanzando de poco a poco por ellas aquí os las voy pasando lentitamente para que vayáis disfrutándolas la verdad que podéis ver cómo está la losa del terreno de juego esa primera plancha donde se ubicará el césped retráctil mañana habrá un segundo vídeo con fotos del interior así que suscríbete al canal y dale me gusta para no perdértelo aquí vemos imágenes de la zona que apunta hacia el fondo norte con esa grada en la parte baja que empieza a asomar a través de la barandilla los palcos del fondo norte que ayer por la tarde no estaban todavía demolidos y ahora veremos también cómo llegó la última celosía que está a puntito a puntito de instalarse en el interior en esa cavidad este es el primer tramo el que va incrustado y más cerca de la zona de grada el por qué sé que es esta pieza lo tenéis en el vídeo comentado en el vídeo del interior vamos a ver ahora cómo son las celosías por la parte superior aquí lo tenéis con esos raíles sobre los cuales en un futuro deslizarán no sólo la tapa de apertura y cierre del invernadero sino que también deslizarán por ahí esos carros que se encargarán de trasladar las distintas planchas del terreno de juego a lo largo de la losa de hormigón también tendrán que deslizar por supuesto en este primer tramo vemos aquí una sección de grada del lateral oeste preparada para su conexión ahí veis las distintas piezas en la parte inferior la parte más baja luego sobre los siguientes niveles se van instalando esas piezas de hormigón prefabricado que vamos a ver ahora en la siguiente imagen en la que se ve un plano general de la grada del lateral oeste partiendo desde ese esquinazo en el que se ha acabado del fondo norte esquina noroeste y vemos como poco a poco irán extendiéndose las distintas piezas de hormigón prefabricado a lo largo de todo el terreno de juego aquí ahora enseguida lo que vamos a ver es un plano general de cómo se encuentra el estadio con esa parte a lo lejos esa plancha ya prácticamente ocupando la totalidad del terreno de juego de extremo a extremo fijaos todas las grúas de aguilar que hay fijaos en la esquina de la izquierda que ya no está la retroexcavadora que se ha encargado de estar sacando tierra del hipogeo eso nos podría indicar que ya han terminado sus trabajos en el interior del terreno de juego que el hipogeo ya habrá terminado a ver si dentro de poco podemos tener imágenes del hipogeo y podemos analizar con certeza si eso se ha cumplido o no la verdad es que el interior está ahora mismo espectacular disfrutando mucho de todos los cambios que se están produciendo vemos ahí a lo lejos la grada del lateral oeste la gran cantidad de piezas que están esperando a que se vayan colocando esas piezas de hormigón prefabricado y tenemos aquí en este primer plano pues las bandejas del terreno de juego en el vídeo de mañana vais a ver un detalle muy muy curioso de las bandejas visto desde cerca ahora lo que vais a ver es cómo se encuentra el interior de esas galerías me atrevería a decir que esta zona es del lateral este porque no es la zona que más suela transitar del estadio cuando voy pero es una zona que está quedando muy muy diáfana eso es una muy buena señal porque yo la sensación que tenía antes es que era una zona muy desorganizada con muchísimos recovecos y creo que van a quedar espacios muy majos en esta zona del estadio para reorganizar todo y que esté todo como con mucho más sentido así que bueno estas son las imágenes del interior que os tenía preparadas mañana tendremos nuevo vídeo al respecto así que nada si te has perdido el vídeo comentado del interior te lo dejo al final para que lo veas y disfrutes pero si aquí tenemos esas piezas grises aprovechamos que se ha quedado la puerta abierta para verlas aquí en detalle aquí lo tenemos espero que os hayan gustado las imágenes del interior mientras tanto también vemos los distintos trabajos que se están produciendo bajo la viga museo hay bastantes plataformas elevadoras ya lo veíamos ya lo veíamos al inicio al inicio del vídeo que estaba desierto y ya os decía que tranquilos que iban a aparecer muchas de ellas cuando terminásemos la vuelta alrededor del estadio y para ir terminando los trabajos en esta zona del fondo norte en la cual empezamos el vídeo y terminamos ahora ahí tenemos la plataforma elevadora adentrándose en esa parte superior donde dentro de muy poquito tendremos que ver esa plancha que va ubicada ahí a asomarme por aquí a mano izquierda hay unos tramos de escaleras por ahí unas cajas de aquí que nos tapan bastante la visión no veo esa estructura a ver si desde aquí podemos ver algo ¿sabes qué pasa? que me está brillando mucho ahora la pantalla por el sol me da mucho reflejo y no consigo ver bien así que a ver si luego cuando esté viendo el vídeo con vosotros vemos la estructura que tiene que ir encajada ahí arriba y aquí aquí sí se va esto sí que es una bomba de hormigonado y acaba de salir de esta zona de la torre C entrando a la zona de copio de materiales del fondo norte Rafael Salgado y nada más amigos con el estadio de fondo me despido de todos vosotros espero que el vídeo de hoy os haya gustado si no habéis visto el vídeo comentado del interior te lo voy a dejar por aquí para que le eches un vistazo es la leche o sea que entra y dale cariño porque dentro de poco mañana va a haber otro vídeo con imágenes que no has visto todavía así que nada más chicos ha sido un placer estar un día más con todos vosotros ya sabes ese me gusta suscríbete y activa las notificaciones si eres nuevo en el canal y nos vemos en próximos vídeos y directos de fanáticos Real Madrid directo de esta tarde nos vemos chicos hasta la próxima chau 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 chau